Soy un hombre que vengo de rancho, que me gustan las cosas bien claras Que te abandonan haberme escogido, mujer vanidosa, si tú y me hablabas Que te abandonan haberme escogido, mujer vanidosa, si tú y me hablabas Tú bien sabes que me gusta el vino, y que soy un rayito de traba Que me gustan, me gustan, me gustan, me pierdo unos días sin perder la cara No me importa que cuando regrese la dueña de mi alma se encuentre enojada No me gustan, mujer, de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar tu canción preferida Si el rancho cantaba y tomaba y hasta amanecía Y recuerdo que hasta te arrollaban a no irme cantar allá en las rancherías Y recuerdo que hasta te arrollaban a no irme cantar tu canción preferida ¡Gracias!